Las 10 galerías de arte más importantes de India El arte es la herramienta más poderosa que posee el ser humano. India ha sido el hogar de brillantes artistas y formas de arte excepcionales. Desde la antigüedad, las artes plásticas han sido parte integral de la cultura india. Hoy en día hay muchas galerías maravillosas encargadas de preservar obras fundamentales de la historia india. Así como proporcionar una plataforma a futuros artistas y promover el arte y la cultura. A continuación, enlistamos algunas de las galerías de arte más importantes de la India, en las que constantemente se organizan exhibiciones que muestran obras de arte de todo el mundo y que preservan el arte indio como ningún espacio en el país. Academia de Bellas Artes, Kolkata La Academia de Bellas Artes de Kolkata se estableció en 1933. Es una de las galerías de arte más importantes de la India. Aquí se muestran muchas pinturas famosas de eminentes artistas indios y extranjeros. Algunas de las pinturas más preciadas incluyen Girl with a Picture y A Winter Evening de Rabindranath Tagore. Otras pinturas como Saad Bhai Chamba de Gagandranath Tagore, Shiva con Ganesh de Yamini Roy también se alocan aquí. Artistas como Yamini Roy, Nandala Alboz e incluso Emma Fusen también se exhiben en la Academia. Hay un auditorio de teatro en la Academia de Bellas Artes que es uno de los lugares más populares para los artistas y espectadores de la ciudad. Desde 1984 aquí se organiza un festival anual de teatro. Museo del Gobierno y Galería de Arte Chandigarh. Este museo se abrió al público en 1968, inaugurado por el Dr. M. Srandhava, entonces comisionado jefe de Chandigarh. El museo presenta diferentes secciones para escultura, arquitectura y pintura. Clasificadas en miniaturas indias, arte contemporáneo y retratos. El museo tiene muchas esculturas diferentes de Buda con influencia indio-griega. Pinturas de algunos de los artistas más ilustrados como Raja Rabi Verma, Amrita Shergil, Yami Roy, Ravindranath Tagore, Nandala Alboz y Abanindranath Tagore. Son parte del museo. Una sección especial está dedicada al Dr. M. Srandhava que continuó registros de archivos de su correspondencia sobre Making of Chandigarh. Disponible para los académicos en una versión digitalizada. Museo del Gobierno Chennai. El museo del gobierno se encuentra en Egmore y fue establecido en 1851. Es el segundo museo más antiguo de la India, después del museo indio en Kolkata. Y es el décimo museo más antiguo del mundo. Es particularmente rico en colecciones arqueológicas y numerísticas. Tiene la mayor colección de antigüedades romanas fuera de Europa. Entre ellos, el colosal museo del teatro es uno de los más impresionantes. Hoy exhibe diferentes variedades pertenencias a la geológica, zoologia, antropología y botánica. Esto lo convierte en un lugar de atracción principal para los estudiantes de dichos cursos. El museo tiene excelentes secciones que muestran los principales tiempos del sur de la India, especialmente de las dinastías Cholkias, Chola y Villanagar. También hay una biblioteca bien surtida que cubre todo sobre los artefactos exhibidos en el museo. Volte, Mumbai. Volte es uno de los espacios más novedosos para la exhibición del arte en India. Volte está en una corta franja de carretera que alberga otras tres galerías. Se ha elevado rápidamente para convertirse en una de las mejores galerías de Mumbai. Formando una pequeña pero influente lista de artistas underground y comerciales. El dueño de la galería de arte es Tussar Jivarashka, cuyo gusto ecléctico está claramente en exhibición. Hay obras de arte de artistas tibetanos poco conocido en exhibición. Volte también ha presentado obras de video seminal del eminente Renvir Kaleka. Incluso en un corto periodo de tiempo, Volte se ha hecho un nombre por sí mismo. Galería de arte Jangir, Mumbai. Establecido en 1952, Jangir Art Gallery en Mumbai es propiedad de una organización privada y tiene pinturas de casi todos los artistas indios famosos, desde Jamini Roy hasta Arpita Singh. Esta galería está situada en Kalagora, detrás del Museo del Príncipe de Gales, en el sur de Mumbai, cerca de la Puerta de la India, y tiene cuatro salas de exposición. Artistas de la India y del extranjero se alinean para exhibir su trabajo en esta galería. Es una visita obligada para los amantes del arte, ya que podrán ver algunas de las mejores creaciones artísticas del mundo. Jangir es un ejemplo de una nación modernista de las galerías de arte de la ciudad. La galería de arte y el restaurante Samovar aparecieron en la película de Bollywood de 1975, Choti Sibat, y en la película de Tollywood de 1987, Nayakán. Nagma, Bangalore. La Galería Nacional de Arte Moderno se inauguró en 2009 en Bangalore. Alberga más de 500 pinturas de géneros tradicionales y modernos. Las pinturas en exhibición son obras de artistas honorables como Raja Ravivarmah, Amrita Shergil y Jamini Roy. Las pinturas se ordenan y muestran de acuerdo con los periodos de tiempo, los artistas y la escuela de arte. La exhibición incluye miniaturas indias, artistas coloniales, la escuela de Bengala y artistas posteriores a la independencia que llevaron al nacimiento de arte moderno y postmoderno. Nagma está equipado con un auditorio, una biblioteca pública de referencia de arte, una cafetería y un bloque de facilidades de la tienda del museo. Nagma, Delhi. La Galería Nacional de Arte Moderno de Delhi es una iniciativa del gobierno de la India. Fue establecido en 1954. La colección completa de Nagma comprende alrededor de 17.000 objetos de arte que incluyen pinturas, dibujos, esculturas, grabados, fotografías e instalaciones, esencialmente de artistas indios. También representa las obras de unos 2.000 artistas de la India y el extranjero. Las pinturas en este amplio espacio incluyen obras de Raja Ravi Verma, los hermanos Tegor y Jamini Roy. Es una de las mejores galerías de arte de la India. Con 12.000 metros cuadrados de espacio de exhibición, es uno de los museos de arte moderno más grandes del mundo. Galería Kolkata. Este espacio fue establecido en 2004. Ha sido una galería pionera que trabajó con artistas de luminarias, de mitad de carrera y de imagen. Galería Kolkata también ha construido un sitio web de clase mundial. Creen en mantener una estricta presencia en línea. Su objetivo es dar presencia en línea a las obras de arte y exponer a los artistas florecientes a la diversidad del mundo. Funciona en cooperación con algunos otros grandes artistas. Memorial Victoria, Kolkata. Memorial Victoria se abrió al público en el año 1921. Está dedicado a la memoria de la reina Victoria. Entonces, emperatriz de la India. Y ahora es un museo y destino turístico bajo los auspices del Ministerio de Cultura. El arquitecto fue William Emerson, quien fue presidente del Royal Institute of British Architects. La galería presenta diferentes secciones para pinturas indias y extranjeras y miniaturas indias. En lo alto de la cúpula central del Memorial Victoria se encuentra la figura de 16 pies del Ángel de la Victoria. La cúpula está rodeada de esculturas alegóricas. El Memorial Victoria está construido en mármol blanco, macarana. El diseño es similar al Taj Mahal. La Royal Gallery está dedicada a las pinturas de la reina Victoria. La colección de pinturas occidentales incluyen pinturas de artistas como Charles Tolley, John Sofney, William Hatches y William Simpson. Akriti Art Gallery, Kolkata y Nueva Delhi La Galería de Arte Akriti es una de las galerías de arte moderno contemporáneo más descartada de la India. En la galería se exhiben obras de artes auténticas y originales de maestros modernos indios como Jokin Chaudhry, Satish Guzral, Kartik Piene, Partha Patrim Dev y muchos otros. Aquí se exhiben pinturas, esculturas, grabados, videoarte e instalaciones tradicionales. La galería ha reforzado las exposiciones de Gennex que ofrecen arte moderno y alcanzan a la joven multitud de la India. El concepto de arte asequible está muy presente en la Galería de Arte Akriti, donde vende obras de arte al precio más conveniente y asequible. Es una de esas galerías que están dando forma al futuro de las galerías de arte en la India. La Galería de Arte Akriti